¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una enfermedad olvidada del pasado volviera a aparecer en pleno siglo XXI? Hoy vamos a hablar de la viruela símica, una enfermedad que ha resurgido y está dando mucho de qué hablar. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se transmite? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos? Quédate conmigo porque en los próximos minutos vamos a desentrañar todos los misterios de esta intrigante enfermedad. Hola amigos, sean bienvenidos al podcast informativo de Ese Mediquito. Yo soy el doctor Onel Céspedes y lo estaré acompañando siempre para que se mantenga informado en el mundo de la medicina y así pueda mejor cuidar su salud y la de sus familiares. La viruela del mono, la viruela símica son sinónimos de una enfermedad poco frecuente causada por el virus del mismo nombre. Este virus suele afectar a roedores como ratas o ratones y a primates no humanos como los monos. Sin embargo, también puede afectar a las personas. De enero a la fecha, África registra un aumento sin precedentes de los casos de esta viruela con brotes en 15 países, advirtió hoy la Organización Mundial de Salud, que ha elevado al máximo los niveles de respuesta ante la emergencia. La Organización Mundial de Salud informó que hasta el momento se han verificado 2.030 casos y 13 muertes en este año en comparación con los 1.145 contagios y 7 fallecidos en todo el 2023. La viruela símica es una enfermedad viral causada por el virus de la viruela del mono, comúnmente abreviado como MPXV, una especie del género ortopoxovirus, cuyos síntomas comunes son erosión cutánea o lesiones en las mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas, incluidos fiebres, dolor de cabeza, dolores musculares y espalda, poca energía, agotamiento y ganglios linfáticos inflamados. Dicho virus puede transmitirse a través del contacto físico con alguien enfermo, con materias contaminadas o con animales infectados. Según la Organización Mundial de Salud, el tratamiento que se da hasta ahora solo alivia los síntomas, pero ya se prueban diversas terapias que podrían contrarrestar la dolencia. El reporte de la Agencia Sanitaria indicó que la República Democrática del Congo representa el 90% de los casos notificados, que incluyen una nueva variante surgida en septiembre pasado. Y también se han documentado casos de esta variante en Ruanda y Uganda, así como en Kenya y en Burundi. Hay casos que se están analizando aún. El director regional de la Organización Mundial de Salud para África destacó que la prioridad es interrumpir rápidamente la transmisión del virus, para lo cual se ha establecido una colaboración para apoyar a estos países en el refuerzo del control de brotes y garantizar a las comunidades que se integren a las medidas para poner fin de manera efectiva a todos estos contagios. Los equipos nacionales y expertos de la Organización Mundial de Salud han desplegado en todas estas naciones afectadas y asisten a las autoridades locales en el fortalecimiento de la vigilancia de enfermedades, pruebas diagnósticas y atención clínica, así como la prevención y el control de las infecciones. Además, se trabaja para acceder a terapias, descentralizar los servicios de laboratorio, mejorar la capacidad de diagnóstica y aumentar así las tareas de concientización del riesgo de la enfermedad entre la población. Los especialistas de la Organización Mundial de Salud también apoyan las investigaciones del campo y la búsqueda activa de casos en las zonas con brotes y en riesgo, así como el rastreo de contactos y la movilización de apoyo financiero para ayudar, por supuesto, al enfrentamiento de esta enfermedad. El director general de la Organización Mundial de Salud, el Dr. Tedros, convocó el pasado miércoles a una reunión de emergencia para determinar si el brote de África constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y es que el comité se reunirá lo antes posible y estará integrado por expertos independientes de una variedad de disciplinas relevantes en todo el mundo. La viruela símica, como le comenté, es una enfermedad causada por el virus del mismo nombre, una especie del género ortopoxovirus, de la que existen dos tipos diferentes, la 1 y la 2. Las personas con viruela símica generalmente presentan un sarpullido que podría presentarse en las manos, los pies, el pecho, el rostro o la boca o cerca de los genitales, incluido el pene, los testículos, los labios vaginales y la vagina, así como el ano. El periodo de incubación es de 3 a 17 días. Durante este tiempo, una persona no tiene síntomas y podría sentirse relativamente bien. El sarpullido pasará por varias etapas que incluyen la formación de costras antes de sanar. Puede tener además la apariencia de granos o ampollas al principio y ser doloroso y causar picazón. Otros síntomas, como ya le comenté, incluyen fiebre, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, agotamiento, dolores musculares y en la espalda, dolor de cabeza y algunos síntomas respiratorios. Esto es muy importante porque incluye dolor de garganta, congestión nasal y hasta tos. Los síntomas de la virula símica pueden aparecer dentro de los 21 días de la exposición al virus. Si tiene síntomas similares a los de la influenza, probablemente aparecerá un sarpullido entre 1 y 4 días después. Y por supuesto, si usted presenta síntomas como el sarpullido, debe visitar a un proveedor de atención médica. Las personas con virula símica pueden propagarla desde el momento en que aparecen los síntomas hasta el sarpullido haya sanado completamente y se haya formado una nueva capa en la piel. Nuevos datos muestran que algunas personas pueden propagar la virula símica a los demás entre 1 y 4 días antes incluso de que aparezcan los síntomas. Y es que aún no está claro cuántas personas han sido afectadas durante el brote global actual que comenzó en el 2022. Actualmente no hay evidencia que muestre que las personas que nunca hayan tenido síntomas hayan propagado el virus a otras personas. El virus se propaga a través del contacto estrecho con un animal o una persona infectada. Puede propagarse también cuando una persona utiliza materiales, por ejemplo, ropa de cama, que ha estado en contacto con alguien que tenga la virula símica. Las personas se contagian del virus que causa esta enfermedad de las siguientes maneras. Número 1, por contacto directo con sarpullidos, costras o fluidos corporales de una persona con la virula símica. Número 2, contacto estrecho y prolongado más de 4 horas con las gotitas respiratorias de una persona infectada. Esto incluye, por supuesto, el contacto sexual, ropa, sábanas, mantas u otros materiales que hayan estado en contacto con sarpullidos o fluidos corporales de una persona infectada. Una persona embarazada infectada puede transmitir el virus de la virula símica al feto. El tratamiento para la mayoría de las personas con esta enfermedad tiene el objetivo de aliviar solamente los síntomas. Los cuidados médicos pueden incluir tratar el daño de la piel producido por el sarpullido de la virula símica, beber muchos líquidos para ayudar a mantener las heces blandas y controlar así el dolor. En caso de padecer virula símica, aíslate en casa en una habitación separada de tu familia y los animales domésticos hasta que se cure el sarpullido y las costras. No hay ningún tratamiento específico aprobado para la virula símica y los profesionales de la salud pueden tratar esta enfermedad con algunos medicamentos antivirales que se usan para atacar la viruela. Para quienes probablemente no respondan a la vacuna, los profesionales de la salud pueden ofrecer inmunoglobulina que tiene anticuerpos de personas que han recibido la vacuna contra la viruela. Y muy importante, entre las complicaciones de esta enfermedad se incluyen cicatrices graves en la cara, los brazos, en las piernas, así como ceguera, otras infecciones y muertes en casos muy excepcionales. El tipo de virus que causa la viruela del mono es predominantemente en el brote del 2022 clado 2, lleva a la muerte en muy pocas ocasiones. Ten en cuenta que la viruela símica es poco frecuente en los Estados Unidos y que el virus no se contagia fácilmente entre personas sin contacto estrecho. Sin embargo, en caso de tener un sarpullido nuevo o algún síntoma de esta enfermedad, ponte en contacto enseguida con los profesionales de la salud. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir muy importante toda esta información para así llegar a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana nuevamente en un nuevo episodio.